En el mundo, una de cada tres mujeres, sufrimos violencia en nuestra vida. No importa la raza, no importa la religión, no importa tu nivel económico, tu nivel social, no importa el país en el que viva. 1.200 millones de mujeres somos maltratadas simplemente por el hecho de ser mujer. En España, una mujer muere cada semana. Una mujer es asesinada por su pareja cada semana. En España, la estadística es una de cada diez. Son 2.150.000 mujeres en España que son o hemos sido maltratadas. Una de cada diez quiere decir que aquí puede haber diez mujeres que están siendo maltratadas o que han sido maltratadas. Puede ser la mujer que está junto a ti. Y durante años, durante once años, fui yo. Hasta que una noche llegó mi marido y me dijo que tenía que firmar un documento que él me traía. Ya había firmado muchos documentos antes, como que tenía que andar a menos de tres metros de él o que tenía que entregarle todos los recibos de todo lo que comprara, aunque fuera un ticket de algo de cinco céntimos. Pero esa noche quería que yo firmara un compromiso de que yo quería seguir con nuestro matrimonio, aunque él me pegara. Y después de once años, por primera vez le contradije y le respondí que yo no quería firmar eso. Que si me tenía que seguir pegando, era mejor que nos separásemos. Y él me contestó, no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí. Porque lo nuestro es amor o muerte. Pero yo no quería firmarlo. Y como yo le contradecía, él se puso cada vez más violento. Y de verdad que es que me puse de rodillas rezando al Padre Nuestro porque yo pensaba que esa noche ya me mataba. Y él me decía, reza, reza, que te va a hacer falta. Que esta pelea la vamos a acabar, quien de los dos quede vivo. Y como yo no quería firmar ese papel, él no dejaba de hablar diciendo que nos separásemos. Él me agarró por el cuello para impedir que hablara, pero también impedía que yo respirara. Y cada vez lo veía todo más borroso. Y no tenía fuerza para nada. Y él me decía, préstame los brazos si quieres decir que sí. Pero yo no tenía fuerza para apretar los brazos. Hasta que de repente escuché a mi hijo chico de nueve meses llorar. Y le apreté los brazos. El instinto de madre, que creo que es el único instinto que él no me había robado. Le apreté los brazos, hice lo que él quiso, firmé todo lo que él quiso. Pero esa madrugada usé mi fuerza y mi valor, no para dormir con mi maltratador, sino para acoger a mis cuatro niños, meterlos en el coche y escapar de mi casa. Hago así porque es que iba temblando y no era capaz, el coche iba a trompicones. Y como iba llorando, mi hija pone la radio. Y escuché la canción. Tú que eres tan lista y tan guapa, tú que te mereces un príncipe, un dentista. Y yo pensé, sí, yo me merezco a alguien que me trate con respeto. ¿Tú que te mereces un príncipe, un dentista? Bueno, ya con 40 años que tengo, me da igual que sea príncipe, que sea dentista, ya con que sea soltero. Empecemos por ahí. Entonces denuncié, tuve una casa de emergencia, una casa de acogida. Y cuando salí, pues me quedé en la calle con mis cuatro niños. En la calle, sin dinero, sin trabajo, sin experiencia laboral demostrable porque desde los 18 años había trabajado con él. Sin estudio, yo había sacado matrícula de honor en BUS, en COU, pero él no me dejó ir ni un día a la universidad. Y sin casa. Y la custodia de mis hijos pendiente de un juicio. Y sin casa, yo temía que me iban a quitar a mis niños. Lo único que traje conmigo era un papel que me dieron cuando salí de la casa de acogida. Que era un certificado de que yo era una víctima de violencia de género. Con este certificado yo podía solicitar una ayuda de 320 euros. Pero con ese dinero yo no podía pagar ni siquiera una fianza ni un alquiler de una vivienda. Así que miré el papel. Soy una víctima. Es lo que me dice la sociedad. Es lo que soy después de 30 años. Y me acordé, sí, de cuando yo era una víctima. De todas las noches sin dormir, de las palizas, de los correazos, de las humillaciones, de las preocupaciones. Y pensé que si yo estoy aquí, viva, hoy, con mis cuatro niños, estoy sana, y después de todo eso no me he vuelto loca, yo no soy una víctima. Yo soy una superviviente. Y como superviviente, yo voy a luchar para tener una vida digna para mis cuatro hijos y para mí. Así que rompé, rompí el papel. Rompí el papel, el pasaporte a los 320 euros. Conseguí mi trabajo, conseguí mi casa. Y todo gracias a que me atreví a denunciar una noche. Pero en España, solamente un 27% de las mujeres que sufren maltrato se atreven a denunciar. Es decir, que hay un millón y medio de mujeres que sufren en silencio. Es maltrato. Así que en el año 2006 creé la Fundación Ana Bella para animar a que las mujeres rompieran el silencio. ¿Y cómo lo hicimos? Pues empezamos de una forma diferente a cómo se estaba haciendo. Ustedes, la administración, los medios para animar a que las mujeres denuncien, lo que hacen es poner póster de mujeres con moretones, tristes, o entrevistas a mujeres llorando, con el ojo morado, con cicatrices, la cara oculta, la voz distorsionada, mujeres muertas de miedo, mujeres muertas, muertas, muertas. Si yo estoy siendo maltratada y yo veo eso, yo no voy a denunciar para acabar así. Si yo soy un empresario y empresaria, ¿cómo voy a ayudar a esta mujer muerta de miedo que venga a mi empresa a trabajar? Hicimos lo contrario. Cogimos y mujeres supervivientes dimos la cara para dar un testimonio positivo de que también hay otra alternativa que es la vida y que se puede salir adelante. Hicimos póster, salimos en los medios diciendo que no somos víctimas, que somos mujeres supervivientes. Y así otras mujeres cuando nos han visto han dicho, pues yo quiero ser como Graci, como Clara, yo quiero ser como Antonia, como Carmen, yo también, si Ana Bella con cuatro hijas puede salir adelante, yo también puedo salir adelante. Y gracias a estos testimonios positivos y a esta red de mujeres supervivientes, conseguimos que al año unas 1.200 mujeres salgan de la violencia. Pero el que una mujer salga de la violencia no va a hacer que la violencia disminuya. La violencia se transmite generación tras generación. El 70% de los niños y las niñas las repiten en su edad adulta. Mi hija, el día que yo me iba de mi casa, me dice, mamá, anoche le mentí al papi, le dije que había aprobado un examen, en realidad lo había suspendido, pero le mentí porque tenía miedo de que te pegaras. Los niños también son víctimas de la violencia. Y desde la Fundación Ana Bella lo que estamos haciendo es que las madres, las mujeres que hemos visto la cara más amarga de la desigualdad, que es la violencia, nos estamos formando en igualdad, estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en igualdad para que en la edad adulta tengan relaciones igualitarias. Nosotras ya no somos el problema, nosotras somos parte de la solución, estamos cortando esa cadena generacional de violencia, nos estamos convirtiendo en agentes de cambio dentro de nuestros propios hogares. Y por esto ser nosotras agentes de cambio en nuestros hogares y cambiar la imagen social de la mujer víctima por una mujer superviviente como un valor para la sociedad, pues me nombraron el año pasado emprendedora social, también salí en un periódico como una de las 100 líderes del año. Sí, pues a mí también me dio felicidad, porque por primera vez una mujer salía en la prensa, una mujer maltratada salía en la prensa no porque he muerto, sino porque estoy viva, y porque puedo cambiar el mundo. También nos dieron en octubre el premio del Observatorio de Violencia de Género, una litografía así de grande, y yo, preciosa, un pedazo de premio, y yo digo, esta litografía me encanta, pero vamos, un cheque lo hubiera transportado mejor para Sevilla. Porque también en la lucha contra la violencia hay que ser práctico y hay que ser realista. Nuestra empatía de mujeres supervivientes, ayudando emocionalmente, con nuestro ejemplo a otras mujeres, a veces no es suficiente para que la mujer maltratada dé el paso de romper el silencio. Necesita que le aportemos también una vía eficaz y rápida para salir de la violencia que pasa por tener un trabajo digno y una vivienda. La primera mujer que ayudamos se quedó en mi casa, porque no teníamos dinero ni siquiera para pagar un alquiler. Ahora tenemos seis viviendas de apoyo. Leticia vive en Madrid, desde Madrid ha alojado en su casa más de tres mujeres, ha ayudado a unas medio centenar de mujeres que nos llaman desde Madrid. Y ese es el milagro de nuestra fundación Anabella, que una mujer ayuda a otra, otra a otra, y es el efecto multiplicador de los testimonios positivos y de la empatía y la sororidad de las mujeres supervivientes que con un presupuesto muy reducido podemos hacer cosas ilimitadas por la fuerza y el valor de las mujeres supervivientes. Y una de estas mujeres que entró en nuestra vivienda, Asha, él la tenía retenida en un sótano sin agua, sin luz, sin cuarto de baño, embarazada de cinco meses y para colmo polaca. Digo para colmo polaca porque cuando tú eres inmigrante es más difícil cortar con el maltratador porque toda la red social de apoyo se pone de parte del español. Entonces ella estaba en nuestra vivienda, le encontrábamos entrevistas de trabajo, pero claro, ¿qué creen ustedes? Con el bombo nadie la contrataba. Y yo iba a verla y me decía ¡Mujer embarazada a la basura! Y yo le decía ¡No, Asha, que algo te vamos a encontrar! Pero no lo encontrábamos nada. Entonces ese mismo día que fui a verla fuimos a un acto de entrega de premios y yo le digo a la voluntaria que venía conmigo, a Shelly, digo, ¡Mira, si nos dan un premio de esto, montamos una empresa nada más que para darle trabajo a Asha! Y en ese momento escuché ¡Fundación Ana Bella, Premio de Inclusión Social! Bueno, pues hice lo que prometí, creamos la empresa. Claro, no sabíamos de qué íbamos a hacer la empresa. Nuestro gesto social son cuatro páginas, un montón de actividades. Pero, ¿qué creen ustedes que es lo primero que pudimos hacer? ¿A qué nos pudimos dedicar primero? Mujer que ha sido maltratada, ¿qué trabajo tiene? Limpieza. Cogimos un contrato de limpieza, parece que la mujer que hemos sido maltratada, nada más que sabemos limpiar. Limpiamos los autobuses por la noche que van de la Jarafa a Sevilla, también oficinas, también sitios como este. Y claro, nos dieron también muchos premios, sin cheques, pero premios. Y también nos nombraron una de las diez empresas sociales más prometedoras del año pasado. Dimos trabajo a 120 mujeres en cuatro años, pero no estábamos consiguiendo lo que nosotras queríamos. No estábamos consiguiendo dar ese cambio social, enseñar a la sociedad que nosotras podemos ser eficaces. Porque cuando limpiábamos, lo hacíamos de noche, que nadie nos veía. Nadie ha visto a la mujer que ha limpiado esto, o milagrosamente a lo mejor ha sido un hombre el que ha limpiado esto. Nadie le aplaudió por limpiar esto. Y en Sevilla, por ejemplo, si te ven y tú estás limpiando, te dicen perdona que te voy a pisar. Y es una frase hecha, pero cuando a ti de verdad te han pisado, y cuando a ti en tu casa te han dicho tú no vales, tú no puedes, tú no sirves, tú por qué te vas a separar de mí si tú solamente sirves para fregar escaleras, y te ves ahí fregando escaleras, ganando muy poco, en un trabajo invisible, tú no te empoderas. Y nosotros lo que queríamos es que la mujer, a través de un trabajo digno, se empodere. Porque es importante que salgamos de la violencia, pero más importante aún es que salgamos en positivo, para que evitemos esta doble victimización que nos lleva a la exclusión social. Y la vía más rápida para que una mujer que ha sido maltratada se transforme en superviviente y evite la exclusión es ayudarla a que consiga un trabajo digno y valorado socialmente. Un trabajo que le reporte independencia económica y también una posición social. Por eso, el año pasado, creamos, a final de año, la Escuela Navella para el empadramiento de la mujer. Con el convencimiento de que las mujeres maltratadas no somos víctimas. Somos mujeres muy fuertes. Mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión. Mujeres acostumbradas a trabajar en tiempos de crisis. Mujeres que nos reinventamos cada día para seguir adelante. Que toleramos muy bien la frustración. Que somos capaces de levantarnos ante cada fracaso, seguir sonriendo y somos muy perseverantes y cumplimos nuestro compromiso a pesar de que nos duele. Mujeres que estamos acostumbradas a aguantar al peor jefe del mundo. Con eso lo digo todo. Y todas estas cualidades si las enfocamos al mundo laboral hacen de nosotras trabajadoras muy eficaces y comprometidas tanto con el desarrollo económico como social de la empresa. Nosotras, gracias a una empresa de yogures de aquí de Barcelona. Me encanta Barcelona. Tengo que aprender catalán. Ubrado a la charla en catalán. Gracias a esta empresa que confió en nosotras pudimos dar empleo este año a 90 mujeres. Pero no una discriminación positiva, pobrecita, mujer que ha sido maltratada, vamos a ponerla aquí de reponedora o de limpiadora que nadie la vea. No. Es una empresa que creyó en el valor de la experiencia vital para hacer un valor para su propia empresa. Y fuimos embajadoras en los lineares de yogur, 90 mujeres. Estamos consiguiendo que mujeres que parten de una desigualdad de condiciones tengan una igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo reconocido de cara al público y valorado socialmente. Mujeres como Gloria que a sus 62 años ha sido su primer contrato de trabajo. O por ejemplo Eva que ella tenía que ir andando al trabajo una hora y media durante el primer mes porque no tenía dinero ni siquiera para el metro y nunca llegó tarde. O por ejemplo Mari que tenía su currículum en la pared porque era un currículum en blanco no tenía ni estudio ni experiencia laboral demostrable. Y aquí le dieron la oportunidad. Es un ganar ganar para la empresa y la empleada. Para la empresa porque consigue trabajadoras comprometidas para las que el trabajo es nuestra dignidad personal. Y en un año hemos conseguido bajar el asentismo laboral de un 40% a un 2%. La rotación de un 60% del mercado a un 2%. Y también un poco incrementa las ventas aunque estamos en crisis. historias de mujeres que no solamente es ganar para la empresa como he dicho también ganar para ellas mismas. Griset de aquí de Barcelona gracias a este empleo recuperó la custodia de su hijo. Y Marimar una mujer que no era capaz de hablar con ningún hombre durante dos años gracias a estar en lineal y que todos los días los clientes les decían que te lo hacen muchas gracias gracias por tu consejo han empezado a interactuar con hombres de su edad y hasta tienen novio. Vamos que yo me voy a tener que meter a vender lo de los yogures porque a ver si consigo mi dentista ahí. Y es que las leyes han cambiado tenemos una suerte de que en España las leyes han cambiado pero siguen muriendo mujeres ¿por qué? Porque las leyes por sí mismas no cambian ahora nos toca a cada una y cada una de nosotras cambiar y ser un ejemplo de igualdad y hacer algo contra la violencia de género. Por ejemplo podéis hacer un donativo a nuestra fundación que como decía Lincey el teléfono es muy importante a veces no tenemos esos 80 euros que cuesta una tarifa plana de internet etc. para que una voluntaria superviviente pueda atender las llamadas de cientos de mujeres que nos llaman cada mes o puedes dar un paso más allá una de cada diez mujeres sufre violencia en España a lo largo de su vida puede ser la mujer que está junto a ti puede ser tu compañera de trabajo pudo haber sido tu madre puede ser tu hija y tú puedes hacer algo por ella tú puedes tenderle la mano y decirle aquí estoy para lo que necesite vivo en el segundo D llama a mi puerta cuando me necesite no nos veáis con el ojo morado mírame como tu igual porque si me ves como tu igual me vas a defender me vas a apoyar me vas a querer y me vas a ayudar cuando lo necesite porque una mujer somos todas las mujeres y las mujeres que hemos sido maltratadas hemos sido capaces de transformarnos en supervivientes y de actuar como agentes de cambio social en nuestros hogares y en las empresas así que vosotros y vosotras también podéis conseguir ser el cambio que queréis ver en el mundo todos juntos mujeres y hombres podemos construir una sociedad por fin libre de violencia hacia las mujeres gracias aplausos Gracias.